¿Qué pasa compitruenos? Por fin vuelven los leaks del DLC y de Pokémon Escarlate Púrpura en general porque como ya sabéis está al 99,999% confirmado que hay DLC y tenemos información Así que chicos, aviso, en este vídeo hay spoilers, si no te los quieres comer ya sabes lo que tienes que hacer y si no, vamos a darle caña Comenzamos con una simple noticia y es que chicos, Pokémon Company ha confirmado que cuando esté disponible Pokémon Home, todos los Pokémon que se transfieran desde Pokémon Home estarán disponibles en el competitivo siempre y cuando estén disponibles en la serie concreta que se esté jugando Como ya sabéis, en VGC el Pokémon competitivo pues va evolucionando y hay distintas series donde se van permitiendo unos Pokémon u otros, ¿vale? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué no hace falta ya la marca de, digamos, disponible para combatir? Porque a partir de ahora, cada vez que se transfieran, digamos, a Escarlate Púrpura los movimientos se van a resetear, ¿vale? Automáticamente, no va a hacer falta hacer absolutamente nada Y ahora sí, vamos con los leaks chicos que lo estáis deseando y es que nuestro amigo RiddlerQ puso este tweet, ¿vale? Nos dijo, el DLC se va a centrar en... y nos da varias opciones Geta, que es la supercampeona de Paldea, la que te enfrentas al final de la Liga Pokémon Esa, ojito, ¿eh? Otro profesor desconocido Heath, que es el creador del libro Escarlata o el libro Púrpura, que ahora lo veréis en el juego O un nuevo personaje, que la verdad que esto, pues, podría ser, ¿no? Podría ser un nuevo personaje, pero ojito con Heath porque tiene cositas, ¿vale? Os lo voy a enseñar en el juego por si no lo habéis visto vosotros en vuestra partida Aquí estamos en mi partida de Pokémon Escarlata Y chicos, tenemos... podéis ir simplemente a lo que sería el laboratorio Perdón, laboratorio, estoy yo bueno hoy, ¿eh? En la biblioteca e ir a información sobre el autor Y aquí tenéis a Heath, que en inglés, en español es Eriad Escritor e historiador natural posando con su inseparable Ciclizar Fue seleccionado para formar parte de la Brigada de Exploración Cero Y publicó el libro Escarlata, en este caso, si estás en Púrpura Será el libro Púrpura Tras concluir su expedición en el foso de Paldea Ciclizar también desempeñó un papel fundamental Cargando en su lomo los Bartulos de la Brigada Chicos, ¿creéis que puede ir el DLC con este personaje? Porque si esto es así Quiere decir que vamos a viajar al pasado o al futuro El creador ya debería estar... ¿Me entendéis, no? Entonces, solo hay una razón, una posible razón para que este exista Y es que vayas al pasado y lo veas Lo cual no tiene mucho sentido, ¿vale? Pero bueno, no sé, igual hace magia en el DLC Es que, no lo sé chicos, me peta la cabeza con estas cosas, ¿vale? Y seguimos porque hay más No es solo esto, ¿vale? O sea, tenemos más cositas Aquí está, nuevo leak del DLC de Escarlata y Púrpura Hay dos nuevos personajes que se han encontrado en los datos del juego, chicos Billy y Onare Que ahora veréis los nombres en español porque también los han encontrado por ahí Onare, se le ha encontrado además que tiene una batalla programada con un miauz normal Un miauz de canto Es una chica, parece ser Y que tiene un entrenador de tipo lady, ¿no? Bueno, que ni siquiera está actualmente en el juego Y chicos, se está especulando que estos dos personajes Billy es un chico o Onare es una chica Son los padres de Mencía Chicos, los padres de Mencía Que si recordáis, al final del juego Se les menciona como algo que... Como unos ricachones Que digamos que no tratan muy bien a su hija O no la cuidan mucho o algo así Así que es posible que estos dos personajes aparezcan O sean medio protagonistas también En el juego, ¿vale? En lo que sería el DLC Ojito a eso, ¿vale? Aquí tenéis una screenshot de Básicamente la sirvienta diciendo que El maestro y la maestra no están en casa Que se refiere obviamente a los padres de Mencía Y también hay gente que está especulando cositas por aquí por Smogon Ahora lo veremos Pero bueno, aquí también, bueno Nos habla otra vez del personaje este, ¿vale? Que no hay mucho que comentar sobre esto Vámonos a lo que sería Smogon Que lo tengo un poquito descentrado, ¿vale? Así que lo voy a colocar básicamente así Y aquí vemos cositas interesantes Para empezar, el nombre de Onare Que es el que hemos dicho Se llama Enrica en español Rica de dinero, chicos Es que todo hila con los padres de Mencía, hermanos Aquí está la batalla con el Miau de Canto Nivel 22 Esto es un poco extraño Porque al fin y al cabo Si es DLC a priori deberías ir ahí Después de haberte pasado el juego Pero bueno, esto no sé si es que no es definitivo O vete a saber qué Y luego tenemos a Billy Que se llama Ricardo De rico también, chicos De dinero Es que todo hila, todo Tiene mucho sentido Es brutal, chicos De verdad Como veis aquí nos dice cositas Como que Onare también aparece En la entrada de TRName Que es básicamente la entrada De nombres de entrenadores Trainer Names De acuerdo Y esto quiere decir Pues que básicamente Vas a poder enfrentarte a ella Con ese posible Miau Aquí tenéis unos diálogos Que hay aquí Que son interesantes Con este tal Onare O esta chica Onare a priori Una mujer El torneo de la academia Sigo encontrando estas monedas Ojo, ojo Mi querido Onare El Pokémon Center No se entiende nada, la verdad O sea, las cosas Las cosas como son Aquí para servir ¿Te apetece un intercambio? Tu teléfono puede revelarme Tus vidas pasadas Ojo, tu teléfono puede revelarme Tus vidas pasadas Esto es un poco Un poco turbio, ¿no? Las cosas como son Este texto se usa Para las ventanas emergentes Del mundo Y estos triángulos Supongo que se refiere A esto de aquí Son específicamente Para las personas Con las que se puede presionar El botón A ¿Vale? Con las que se puede interactuar Básicamente Por otro lado Hay gente, chicos Que también dice Que puede ser Que se hayan desechado Que sean personajes Que a lo mejor Estaban pensados Para estar en el juego Y que finalmente Se les ha quitado De ahí Aunque los datos Se hayan quedado ¿Vale? Lo digo porque No os ilusionéis Que estén en el juego No quiere decir Que vayan a aparecer En el DLC Y bueno Todo hila Todo tiene sentido Todo puede ser Pero nada Queda claro Capturando Capturando Despertando Esa entidad Misteriosa Ojito A mi esto Y la teoría De viajar al pasado O al futuro Para encontrarte Con este historiador Cuidado Que me gusta bastante Hermanos Me flipa Por no decirlo de otra manera Ojito Que me estoy encontrando Aquí más teorías Interesantes Esto me flipa Chicos Esto no son leaks Oficiales ¿Vale? Teorías de fans Pero es que me hacen Mucha gracia Chicos La memoria fantasma De Heath Donde se separa El grupo De expedición Y se encuentra Con alguien En un lugar extraño Y escribe diagramas Misteriosos Que no recuerda Haber escrito Probablemente sea Relevante Para el DLC Supongo que esta información La ha sacado De algún No sé Data mining O algo así Los diagramas Tampoco obtienen Más contexto Y dice aquí Al final Chicos Dice algo así Como que En la lista de Pokémon Que hay Hay varios huecos Metidos por ahí Sueltos Y dice que puede Que haya dos líneas De Pokémon Que fueron eliminadas Y posiblemente O las han eliminado Para el juego Digamos actual Y las han dejado Para el DLC O simplemente Son Pokémon Que se desecharon Y por eso Se quedaron Esas líneas vacías O simplemente Que están vacías Y punto ¿Vale? No lo sabemos Pero ojito A esta magala imperial Que nos dice ¿Cuánto quiere alguien Apostar A que nosotros Somos la persona Que Heath conoce En el lugar Extraño ¡Bum! Esto podría tener que ver Con viaje al pasado Con alguna cosa Súper loca Chicos Que molaría Un montón Dejadme lo que opináis Sobre esto Chicos En los comentarios Porque me parece De verdad Increíble ¿Vale? Y nada más Compañeros Hasta aquí Espero que os haya gustado La verdad es que Es bastante interesante Todo lo que hemos leído Y hermanos Dejadme vuestras teorías En los comentarios Ya echaba de menos yo Hacer vídeos de leaks Y estas cosas Y nada más chicos Nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.